¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y qué tal la pasaron acá en el hotel? Muy excelente. Muy bien. Gracias, de verdad. Nosotros somos los inquilinos del segundo piso. ¿Los que alquilaron el segundo piso? Sí. Somos tan patas que decidimos casarnos el mismo día. Ah, son buenos amigos, bueno. Sí, fíjese que justamente celebramos el mismo día nuestra noche de modas. Eh, discúlpelo, él es el más somso del grupo. Ay, sí, sí. Discúlpelo, no es tan pilas como nosotros. Ay, sí, dígame una cosita. ¿Y qué tal la pasaron? Su noche de bodas. Excelente. Este... ¿Johnny? Ah. Seis veces. Sí, ¿ves? ¿Y tú? Ocho veces. ¿Ocho veces? Sí. No, yo solamente una vez. ¿Una vez? ¿Una vez? Sí, una vez con tu mujer y una vez con la tuya. Esa clase de amigo tiene. Ah, ah, ah. Señor, señor. ¿Cómo estás, señorita? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo? No me voy a acordar de usted, mamá. Usted es una cliente de acá, mamá. Yo siempre vengo. Sí, yo la conozco. Eso le quiero decir algo, por favor. Cada vez que venga, no esté gritando mucho, mamá, por favor. Usted hace mucho tiempo, mamá. Oye, no, pero no venía por eso. Cállate. ¿Qué pasa? Yo he olvidado mi cartera. No, chico, olvidé la cartera. Justo acá en este hotel no se pierde nada, mamá. ¿De verdad? El señor que limpia el cuarto justo me ha entregado su cartera acá. Sí, una preguntita. ¿Tenía plata ahí? Ay, tengo vergüenza decírtelo. ¿Por qué tiene vergüenza, mamá? Tenía solo 50 soles. ¿50 soles? Pero no te preocupes, mamá. Es algo siquiera para el pasaje. Acá está tu cartera. Acá no se pierde nada, mamá. A ver, voy a contar por si acaso. Cuenta, cuenta. No te preocupes si está todo completo. Pero si tenía 50 soles y ahorita tengo 1.050. Es que aquí en el hotel pagamos 1.000 soles cuando el video está bien, mamita linda. Hola, Coco. ¿Cómo estás, mamá? Déjame saludarme. Oye, qué bien te veo, Coco. Cada día más contento, mamá. Coquito, aquí está tu sueldo. Pero me voy, estoy apuradita, estoy apuradita porque me voy a la graduación de mi sobrino, el Walter Pedro. ¿El Walter Pedro se graduó? Ajá. ¿Y de qué? De contador. ¿De contador? Sí. Qué bien, mamá, porque yo siempre he querido ser abogado, mamá. Ay, qué linda profesión. Sí. Ay, no, 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 no. Por favor, Coco, no vayas a decir abogado porque si no Federico lo escucha y te puede matar. Se pone celoso. ¿Por qué, mamá? Lo que pasa que antes de ser novia de Federico yo estaba en amores con Javier. Yo era abogado y desde ahí Federico no puede escuchar la palabra abogado, tinterillo ni derecho. O sea, como su esposo o como su marido es un celosito así. Y yo ya no puedo decir abogado ni tinterillo ni, 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 ni. ¿Cómo es derecho? ¿Derecho? No, no, señora, eso no es darle tampoco. Así a ese paso yo me voy a quedar mudo, señor. Ay, claro, Coco, por favor, es mi caro. No, señora, no. Coco, por favor, no vayas a decir de abogado, tinterillo ni derecho porque si no Federico te mata. No, señora, esa es injusticia. Esa es injusticia. Ya estoy harto de que toda la vida ese negrito viene. Y no puedo decir abogado, tinterillo ni derecho. ¿Qué tal, raza? Pero ahora sí me va a conocer quién es este cholo, caramba. Acá va a sacar mi carácter. Que venga, mamás. Acá yo lo voy a chaparar. Que venga ese desgraciado para que me diga... Escuché decir que venga el desgraciado. No, no es... Creo que no le tienes miedo a nadie. No, señor, la verdad es que las cosas yo no le tengo miedo a nadie porque mis amigos me han dicho que yo soy un cholo recio, señor. Oh, cholo, sí, pero recio, no sé. Discúlpeme, señor, pero mis amigos siempre me han dicho que yo soy como el cholo Tulio Loza. Oh, Tulio Loza, ¿quién no lo conoce, Tulio? Porque él hacía camotillo, tinterillo. ¿Camotillo? Y él siempre decía... ¿Qué es usted? ¡Camotillo, tinterillo! ¡Camotillo, tinterillo! ¡Que no vuelvas a mencionar! Es que el camotillo, tinterillo Tulio Loza, el que decía, doctor, 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 he aquí, aquí eme, camotillo. Es tinterillo, tiene razón, tiene razón, un poquito, lo que pasa es que los celos, los celos me vuelven loco. Hace mucho tiempo un abogado me quiso quitar a mi mujer. Sí, señor, perdóname, coquito. Ya, señor, ya no se amargues, su nariz se le inflama. ¡Cállate, coquito! ¡Cállate, señor, por favor! ¡Cállate, coquito! Perdóname, los celos me tienen loco, coquito. Sí, hijito. No se preocupe, señor, no se preocupe conmigo porque con su mujer yo no voy a hacer nada porque... Yo sé, coquito. Yo soy un hombre derecho, señor. ¿Yo te lo... qué? ¿No me hable derecho? ¿No me hable derecho? ¿Derecho, señor? ¿Un hombre derecho? Sí. ¿Dije que está derecho? ¡No me hable derecho! ¡No me hable derecho! No vuelvas a mencionar. Es que le quiero decir que yo le voy a ser fiel, señor, y nunca le voy a traicionar. No se amargues. Perdóname, coquito. No se amargues, señor. Perdóname, coquito. Por favor, mira, bella su gente está hasta abajo, señor. ¡Tú lo sé! Súbalo, por favor. Y ahí cálmese, señor. Y ahí cálmese. Más bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal le parece si escuchamos unos boleritos? Y de esa forma si usted se calma. ¡Oh, unos boleros! Claro, mira, bella. Sí, van de una copa, cantinero. Pero usted no debe tomar una copa, sino un vasín, señor. ¿Qué tal? ¿Y de Johnny Farfán? Claro, ese temita. Bueno. Déjeme tranquilo. Bonito. ¡Señor abogado! No quiero que... ¡Señor abogado! ¡Señor abogado! ¡No digas abogado! ¡No digas abogado! ¡No me vas a traicionar abogado! ¡Señor abogado! ¡Señor abogado! Yo no sé si este sotelo es rindebo... ¡Hola, calandraca! ¡Oiga, cómo estás! ¿Cómo estás? Oye, vi cómo te están pegando por atrasador. ¿Cómo estás, oye? Oye, oye, usted ve que... Mira, escucha bien, porque... Porque soy productor de telenovelas. ¿De telenovelas, papá? ¡Qué bien, oye! Que te has metido a esa carrera. ¿Y sabes por qué? Porque ahora las mujeres ven cinco velas diarias. ¡Hasta seis todavía! ¿Qué novela vas a firmar? ¿Vas a estar de estreno? ¿Qué novela vas a hacer? El Derecho de Nacer. ¿El Derecho de qué? Me olvidé. El Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer. Esa novela era buenaza. Rafael del Junco. ¡Claro! Hasta mi mamá... El Derecho de Nacer. No, esa no grave. No digas nada de Derecho. Si no, mi jefe viene y te mata. Ay, pues yo tengo que grabar esa novela porque ya tengo los guiones, tengo todo preparado. Es más, acá están los guiones. Lo que pasa es que hay muchos personajes. ¡Ay! Por favor, no hagas eso, por favor. Si no, mi jefe te va a matar. No digas nada de Derecho. Entiéndeme, por favor. ¡Hola, Garabato! ¡Hola, Norma! ¡Qué pinta de verte! Oye, ¿tienes una pinta de director de telenovelas? Sí, sí, sí. Justamente soy productor de novelas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué vas a grabar? El Derecho de Nacer. ¡Ah! ¡El Derecho de Nacer! ¡Ay! Yo siempre quise ser María Elena. La hija de Rafael del Junco. Ese viejo, pero machista. ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Asesino de Nacer! ¡Sí, sí, tú! Rafael del Junco, ¿ya? Pero, ya, ya. Pero una cosa. Mi hijo tiene Derecho de Nacer. Todos los niños tienen Derecho de Nacer. Entonces, yo voy a sacrificar mi belleza y le voy a dar de lactar. Pero si le vas a dar de lactar al chihuahua, tienes que acostarle en el suelo. ¡Madre, padre! Mi hijo tiene Derecho de Nacer. ¡Padre! ¡Padre, acéptalo por... Cuando ella le van a dar de lactar al niño... Ya, listo. Toma mi... ¡Porta la cámara hacia abajo! ¡Listo, princesa! Tenemos que profesional. No, porque tenemos que hacer las cosas bien. Si no, no se hace. Ya, señorita. Un ratito, por favor. Tú también. Ahora sí. Dígame, por favor. ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga? Dime, papá, papá, estoy embarazada. Y voy a dar a luz. Papá, papá, estoy embarazada. Y voy a dar a luz. Ay, parece que van a ser porque estoy sintiendo su bracito. Dime, papá, papá, si nace mi hijo, ¿lo vas a matar? No, si se parece a ti. A mí. Papá, papá, papá. ¿Y si mi hijo se parece a ti? Le compramos un despertador. Papá, papá. ¿Y si mi hijo se parece a mí? Bueno, si tu hijo se parece a ti, lo mato. No, 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 no. ¿Lo qué? No, no, no. ¿Lo qué dijiste? Que voy a matar. ¿Quieres atrasar a mi mujer? Lo entalco. Lo entalco. ¿Qué voy a matar? Y si el niño nace así, morenito, y lo echamos talco, llora porque creen que lo van a freír. Lo van a matar. ¿Qué cosa? ¿Qué tal temperamento? ¿Mío? Tremendo actor. Ahí está. Sí. Tremendo. Oye, ¿qué tal? Se nota, se nota la audiencia. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal vitalidad? ¿Qué tal vitalidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal gorila? Ahora sí se voy a matar. Usted podría hacer una película de acción. ¿Película de acción? Cocodrilo Dundi. ¿Cocodrilo Dundi? ¿O sea, sería Dundi el cazador? No, usted sería Dundi el cocodrilo. ¿Qué te parece si voy al mercado y compro pollo con arroz? Tú me separas una pierna y yo te separo las dos. En este momento ahorita te cago, causa. ¿Qué? ¿Te cago? Para desmontar lo que soy yo me te cago pesa, pecado. Ah, ya, ya. Homero, otro beso, otro beso. Basta, basta, basta. Yo también quiero, yo también. Aquí en mi mente, aquí en mi mente.